Y desde nuestros estudios, esta es otra data informativa. Yo soy Cornelio Olivo. Estas son las noticias. Con un extraordinario evento, fue celebrada la cuarta presentación de las candidatas arreglas para el desfile de la Gran Parada Dominicana del Bronze, festejando en esta ocasión el cuarto aniversario de esta multitudinaria concentración de los dominicanos a todo lo largo de la Avenida Gran Concord, en el Condado del Bronze. Su presidente y fundador, Felipe Febles, enfatiza la importancia de este evento. Llenen la satisfacción de aquí, de nuestra gente de acá, nuestra gente querida, y no solamente de aquí, sino de República Dominicana. Porque esta parada está desplegada en toda República Dominicana, todo el mundo, las transmisiones están para allá. Los movimientos que hay aquí en Nueva York están en República Dominicana, mi querida patria. Que viva República Dominicana. Como caracteriza estas fiestas dominicanas, a la que también se unen diferentes etnias de Centro y Sudamérica, representadas con diferentes ritmos musicales, en honor a nuestra querida Quisqueya. Por tu cuenta, vas parrando, también sabe extrañar, no se hace esta locura, que le baje bien maluco, que le baje bien maluco. Mi gente de Nueva York, yo no, 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 no. Y tú y tú. En este cuarto escrutinio de las reinas de la gran parada dominicana del Bronx, fueron garardonadas figuras sobresalientes que representan la dominicanidad en su trabajo por la comunidad y aporte a esta fiesta patriótica. Siendo dedicada a Montecristi, recordando que es una de las 32 provincias de la República Dominicana, ubicada en la región noroeste del país. Y en este momento, esto es lo que he tenido para todos ustedes en esta data informativa. Yo soy Cornelio Olivo, hasta la próxima.